El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Elzirsky, dijo que había ordenado reforzar las defensas en la región oriental de Donetsk, un día después de que las fuerzas de Kiev anunciaran que se habían retirado de la ciudad de Buledar. El presidente, Volodymyr Zelensky, reconoció la pérdida de Buledar y dijo que trasladar las tropas y preservar vidas era la cuestión fundamental. El gobernador de la región de Donetsk, designado por Rusia, dijo que ambas partes habían reconocido el valor estratégico de la ciudad y agregó que los esfuerzos de reconstrucción allí tomarían tiempo. Las tropas rusas están avanzando lentamente en diferentes sectores en el este de Ucrania, a pesar de la incursión sorpresa de Kiev en la región occidental rusa de Kursk en agosto, con la que Ucrania esperaba frenar los avances.